Soy Mariana Plá, estudié museología, trabajo en el Museo Malvinas. En este momento estamos enfocados en hacer crecer nuestras colecciones, generar lazos que inviten a los visitantes o a cualquiera que tenga algún objeto vinculado a Malvinas a que nos lo acerque. Consideramos que es un lugar en donde puede llegar a contar muchas historias vinculadas a Malvinas. Tratándose de un espacio tan joven, un objeto que quizás tuviese en alguna casa, llega al museo y en muy poco tiempo se convierte en una pieza que puede ser expuesta e interpelar al resto de los que visitan el museo. El trato que nosotros tenemos con el donante no es de una sola vez, porque para ellos es muy valioso el momento en el que deciden que esa pieza, ese objeto que es tan valioso a nivel personal y emotivo, se van a desprender para que forme parte del museo. Y lo entregan confiando en que es el mejor lugar en donde ese objeto puede quedarse y en donde en un futuro no muy lejano va a ser expuesto. Trabajar en el museo no es trabajar en cualquier museo, porque de alguna manera con el trabajo que realizo a cotidiano es aportar un grano de arena a una causa nacional. Tiene un valor y una responsabilidad extra a la hora de encarar el trabajo. Trabajar en el museo no es trabajar en la zona de 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 la zona Gracias por ver el video.